Me acompaña Nathalie Flores, Vicepresidenta de Ciencia y Tecnología ONU Cambio Climático. Nathalie, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Esta semana debe ser bastante apretada en cuanto a agenda para ustedes. Háblanos un poco sobre cómo van a estar participando. El Secretario General de la ONU ha invitado a todos los jefes de Estado en el marco de la Asamblea General a tener el Climate Ambition Summit. Alrededor de este llamado a los líderes, ministros, tomadores de decisión, entonces los grupos de la sociedad civil, de la academia, la gente que tiene el financiamiento para el desarrollo de proyectos para combatir el cambio climático, pues se reúnen en distintos eventos que son precisamente para encaminar esa ambición que necesitamos para hacer la lucha contra esta problemática mundial. En cuanto a informes de resultados, ¿qué resultados tienen para presentar este año con respecto al año pasado? El resultado se viene, digamos que visualizando hacia la próxima conferencia de las partes de la Convención de la ONU de Cambio Climático, donde ya tiene ese enfoque mundial a través de decisiones, textos legales de carácter internacional, donde todas las partes se sientan y dicen, bueno, mira, a raíz de la Semana Climática de Nueva York, nosotros entendemos que debemos tomar decisiones para lograr las vías de descarbonización de tal manera. Y eso se traduce a que todos los estados que han ratificado el Acuerdo de París puedan implementar eso en el terreno y crear un marco habilitante. Hasta ahora, ¿cuáles son los países que mejor han respondido y cuáles son los países que necesitan un poco más de asesoría para lograr estos objetivos? Hay dos marcos. Están los países que son los emisores, que digamos que son los que tienen el compromiso mayor, porque son los que han provocado el cambio climático antropogénico. Y luego tenemos dos países en desarrollo que, aunque no se han desarrollado completamente, tienen dentro del Acuerdo de París ahora un compromiso de ambición al igual que los desarrollados. Sin embargo, su vulnerabilidad es más alta y, por ende, este cambio climático antropogénico les afecta aún más. Hablas sobre los países emisores y la responsabilidad climática que tienen con los países que no emiten tanto y están en vías de desarrollo. ¿Cuánta responsabilidad tienen o tendrían o pudieran tener también los países responsables de que nuestros países de Latinoamérica y del Caribe tengan cierto atraso económico? Sí, mira, son términos sensibles a la hora de nosotros referirnos a ellos. Y a veces la parte ambiental se ve como algo un poco utópica. Pero bueno, yo soy dominicana y a mí siempre me gusta poner el ejemplo de la República Dominicana que probablemente sea un ejemplo muy similar a los países del Caribe, Centroamérica, donde nosotros estamos literalmente en la vía de todos los fenómenos atmosféricos que se han extremado por el cambio climático. Entonces, en función de eso, uno casi nunca se ve desde el punto de vista económico por esa utopía como se presenta lo ambiental. Realmente, el problema del cambio climático se ha dilatado de la forma que se ha dilatado porque es un asunto que toca una transformación económica y un cambio del business as usual, como se conoce en inglés, para alcanzar la descarbonización. Muchas gracias, Natalie. Yo soy Lorena Lin de Weather Channel en español aquí en Nueva York, en la Semana de Clima de Nueva York.